¡Gracias! 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 Toda tierra alada al Señor, canta el poder majestuoso del Rey, toda montaña y mares sin fin se estremezcan a su voz. Con alegría yo canto al Señor, es para siempre la fuente de amar, nada supera el gozo que entrega. Toda tierra alada al Señor, canta el poder majestuoso del Rey, toda montaña y mares sin fin se estremezcan a su voz. Con alegría yo canto al Señor, es para siempre la fuente de amor, nada supera el gozo que entrega. Toda tierra al Señor, canta el poder majestuoso del Rey, toda montaña y mares sin fin se estremezcan a su voz. ¡Gloria al Señor!